Bueno, yo he vivido acá desde marzo y lo que a mí me impresiona más es que los sistemas son muy diferentes en Argentina y en los Estados Unidos. En los Estados Unidos seguimos con el voto electoral, el colegio electoral que tenía Argentina hace mucho tiempo, entonces no tenemos un voto directo y eso afecta mucho a nuestras elecciones. Sí, ambos votamos siempre. Pero, ¿cómo dices el jueves? ¿Berces? Sí, las elecciones son en partes. Tienen que pedir permisos y trabajan, ¿no? Sí, es un poco fígado. Pero no es obligatorio para votar. Además me impresiona cuántos partidos políticos que hay en Argentina. En los Estados Unidos tenemos dos que tienen mucho poder y algunos que tienen muy poco poder y solo, bueno, normalmente solo vota superrepublicano o demócrata, pero acá hay un montón de partidos políticos. ¿Pero les gusta votar? ¿Lo hacen? Sí, claro. Hay que votar. Es importante. Es triste los Estados Unidos ahora. Pero... También me impresiona mucho el voto obligatorio. Nosotros no tenemos el voto obligatorio y tenemos un muy bajo porcentaje de gente que vota. Además, ustedes votan un domingo que permite a mucha más gente de ir y votar. Normalmente se cae en un día de la semana en los Estados Unidos la elección. Y claro que hay leyes que dicen que los empleados tienen derecho de ir y perder trabajo para ir a votar, pero no todos lo hacen. No es obligatorio. No es obligatorio. Sí, claro. ¿Vos votás? Sí. Claro, voto. Para mí es un privilegio. Es un privilegio votar y contribuir al desarrollo de mi sociedad. Es interesante que están cerrados los bares y boliches y que no se puede comprar alcohol porque no es así en los Estados Unidos. ¿Ah, no? ¿Puedes tomar alcohol en los días de votación? Sí, sí. Bueno, no sé por qué personas no harían, pero no sé.